como están viendo son nuevos vídeos para el canal cracks amigos tenemos un anuncio importante años recién de ayer acaba de publicar algo en twitter y tenemos información sobre la próxima actualización digamos acerca de si vuelve o no el trade atento porque la gente que tenga muchos shares atendiendo con esto porque usen los amigos usen los que estamos en directo en robos en este momento si vas a ver el directo estamos en tropas y cambios en el que yo te está dejando lo que es el mismo salió en fighter y al raíz jugamos también el nuevo juego de anime warriors así que estamos arreglando pets además siga me entró en la visión a través del link los esperamos años recién la idea acaba de publicar algo acerca de el trade sí con respecto a lo que pasó de que han desactivado el trade por un inconveniente donde la gente clonaba lo que son los chats y entonces la gente tenía 100.000 shards no sé amigos una locura que es imposible tener podríamos poder tener un cap porque está formando puede tener 2k pero 100.000 50.000 es ya eso es otro entonces la gente los clonaba y bueno entonces vamos como saben amigos como saben la última actualización hubo límites si digamos se puede tener 100 super look la anterior no 250 de estos yo me os he perdido ellas si en los charts puede tener 100k yo tenía un millón pero los tuve legalmente si a ver de dónde haya venido lo que son esos charts no tengo idea pero yo dice 10 posiciones shiny por un millón se entiende entonces a mí me digamos cuando se actualizó tuve 100k digamos lo otro lo he perdido pero amigos ahora han puesto un límite más van a poner un límite más y atentos porque bien vamos a ver si vamos a ver a los anuncios y anuncios de que lo acaba de publicar recién vamos a traducirlo si dice como parte de la actualización de mañana años mañana actualización haremos un límite único en todos los elementos del juego que quiere decir años único entonces digamos ya no va a ser creo que por lo que entendí no va a ser que super look 100 experiencia 250 este vas a puestos de 100 estas amores de infinito se entiende creo que vas a poder tener dos paneles de 200 de todo creo 200 porque 200 yards es muy poco pero mil creo yo no mil vas a poder tener mil de esto pero bueno eso me lo puedes ir solucionando porque de última tenés suponete no mil frutas divinas te quedas otra cuenta secundaria y puedes ir guardando yo le pasaría mil en la cuenta secundaria seguiría juntando se entiende lo que estamos a lo que vamos no sentido bueno pero dios vamos a seguir leyendo amigos porque dice el límite será bastante alto digamos un cap para mí va a ser nunca más nunca no creo por lo que aún te queda mucho de cada recurso pero si tienes una cantidad extrema de frutas o fragmentos te recomiendo usarlos de antemano que quiere decir boteles no sé cómo ganar con el tema del multi open porque son trillones y quizás esto lo dejen infinito no sé tenés 5.000 10.000 de fragmentos de snake man shares bueno usarlos porque chau te recomiendo usarlos sí porque cuando estés al límite te va a pasar lo mismo que a mí y se te va para aclarar este será un límite de una sola vez no un límite constante de cómo hay en los elementos del fragmento de ellas se entiende será de una sola vez ok bien aparte menos de eso aparte de ellos vamos a tener actuación el día sábado le damos mañana justo en el trial bueno vamos a tener actualización mañana al mediodía ya saben estaremos en directo en trobo así que lo pueden ir a ver tranquilamente estamos esperando la actualización no sabemos amigos de qué va a ser no sabemos si el evento de pascuas no sabemos si de qué animes es también no tenemos idea pero mañana actualización y estaremos pulpicados para esto que es a un fútbol y amigos messi experiencia bueno 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 a ver y que me toca ver vamos decidió este el giro que es fácil no conseguir pero bueno no me toca bueno bueno bien papá de cinco cuáles y nunca tuve ninguno a ver que me toca tienes este a ver quién es ese es en bueno messi 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 todo sirve todo sirve bien hay para ahí y los para cuánto le faltan mis personajes a ver sale mañana pero en un día digamos exactamente a las doce y media si doce y media sale mañana estamos tratados en directo salen personajes en el metro cuánto tenemos que tenemos al red bat con tan que me parece que es este sí también a la misma hora a la misma hora y tenemos amigos al otro lo tenemos acá que es el otro divino algo este claro en un día también bien 19 horas hasta de antes sale la mañana triunfa bueno messi vamos a tener mucha para mañana o tener porque tenemos esto un segundo y el máximo en el máximo vamos a tener amigos también nivel máximo a este si tres divinos nivel máximo y también a este nivel máximo creo balance no va a tener el 83 estamos bien cracks a los años apuesto cuatro días y más olvidado no sé no me acuerdo pero vamos a hacer un total de 55 q bien amigos muy bien bueno amigos es la información los queremos y nos vemos en el siguiente vídeo de más tarde pero ahora estamos en directo en trobo así que adiós guapos